Bueno, sobre todo gracias a la gente que estuvo conmigo estos días, a Seba, que fue incondicional y a toda la gente que me ha apoyado, la verdad que puedo decir que es el momento más duro de mi carrera deportiva, llegaba de gran forma realmente, fue mucho el sacrificio que hice no tanto para clasificar, sino para llegar de la forma en la que llegué. Desde el día jueves no pude hacer absolutamente nada, intentaba hacer hasta bicicleta fija, no podía y bueno, me dijeron que me resignara a largar y bueno, los que me conocen saben que para mí eso es imposible, di lo mejor que tenía, di todo realmente, aunque fuese solo un 10% de mí, di todo. Así que bueno, solo me queda agradecer a la gente que me acompañó estos días, a Daniel Sarrillo, el médico, a mis fisios que me acompañaron a distancia, a Seba, que ha sido incondicional estos días y sé que la está sufriendo tanto como yo y a toda la gente que me acompaña a la distancia que realmente hoy llegué a la meta por todo eso, por todo ese apoyo, porque creo que me lo merecía y la gente que me acompañó también se merecía verme llegar y cumplir mi sueño de ser olímpica, no como me hubiese gustado, pero bueno, realmente cuando entré al estadio lo disfruté, disfruté, miré y dije, estoy acá, estoy en Tokio 2020, en estos juegos que decidieron desear tanto, estos juegos que desde Río 2016, que los vi por televisión, me prometí que iba a estar acá y hoy lo cumplí, así que merecía pararme en esa línea de largada, realmente hasta no pude trotar ni siquiera la entrada en calor y bueno, cuando sonó el disparo me olvidé de todo, me olvidé del dolor, me olvidé de absolutamente todo y corrí y estoy muy orgullosa de eso.